Más bella que el alba, más dulce que la miel Todas las flores en mi día, el perfume de tu piel Te vistes con primavera, por donde pasas se va el invierno Tú eres la eterna rosa, que el jardín calle en mi sueño Ahí codician las estrellas por la luz de tu mirada Los manantiales se quejan, por ser más pura que el agua Se ha enamorado la música, del sonido de tu voz Tú eres la nota mágica, que me alegra el corazón De noche baja la luna para cantarte una lana Cuando te quedas dormida y en vela tu sueño guarda Luego para despertarte siempre lo hace un ruido y señor Que te da los buenos días con el canto de la voz Princesa porque eres mía, le doy gracias al señor